El 62% de las mujeres en América Latina se encuentra en situación de pobreza multidimensional. Frente a esta realidad, la capacitación digital, el impulso de microseguros de bajo coste y el apoyo a proyectos sostenibles son algunas soluciones que ministras latinoamericanas y expertas han compartido en un acto celebrado en la sede de Naciones Unidas de Nueva York organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA. La responsable de Sostenibilidad, Equidad e Inclusión de la entidad, Laura Fernández, y la CEO de la organización The Trust for the Americas, Linda Edelman, ponen en valor el liderazgo femenino. Conseguir que todo el potencial de estas mujeres contribuya al crecimiento y al desarrollo económico inclusivo de los países a nivel mundial, porque estamos hablando de un potencial de 172 billones de dólares, que es un 20% del PIB mundial. De los 5 millones de personas que hemos impactado en los últimos 25 años, más de 60% de ellos han sido mujeres. Nosotros utilizamos la tecnología como una herramienta transversal y lo que hacemos es capacitamos a personas vulnerables en herramientas digitales para que ellos puedan conseguir empleo o abrir o fortalecer una microempresa. La Fundación atiende a 1,7 millones de mujeres vulnerables en cinco países de América Latina, ya sean migrantes, indígenas o rurales. Una de ellas es Edith Elgueta, una apicultora chilena que ha sacado adelante su negocio de manera sostenible. Una vez me quería apoyar en esta odisea, pero yo creo que a las mujeres siempre hay que apoyarle económicamente, porque nosotros somos creativas, somos proactivas en este trabajo, somos mujeres de esfuerzo, que la crianza de nuestros hijos no hace tomar otro tipo de fuerza, otro tipo de energía. Siete de cada diez emprendedores que salieron de la pobreza el año pasado fueron mujeres, según datos de la Fundación. En total, 263.000 dispusieron de algún producto financiero verde, como créditos para la agricultura sostenible y microseguros agrícolas y climáticos, con los que dieron un impulso a su actividad, construyendo al mismo tiempo sociedades más inclusivas.